¡Vamos con William! Por el campo y la ciudad, todos con William, por el desarrollo de hoy, vamos con William. Decidimos celebrar el triunfo obtenido en el 5 de octubre para la Comunicación de Don de Estadulet, con una misa lección de gracias. ¡Dale gracias a Dios! ¡Que siempre ha estado con nosotros! ¡Dale gracias a Dios! ¡Que nos ha limiado! ¡Que nos ha mostrado conmigo! ¡Que a pesar de tantos ataques, a pesar de tantos inventos, temas falsos, nunca respondimos. Solo por si nos comentamos a Dios y Él siempre nos protegió y nos protegió. ¡Aplausos! 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 Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, gobernador Cumpleaños feliz, los que buscan a venir Pero suelta tu piel, pero sigas cumpliendo hasta el año sin ti ¡Ay, con la palmita duro que se escuche para nuestro gobernador, que se escuche! ¡Duro! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños a William Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Y que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hasta el año sin fin ¡Ahora con la palmita, todo el mundo arriba! ¡Pa! 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 A mi verde y a William, a mi verde y tu y un, y que los cumpla feliz, que lo vuelva a cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año sin fin. ¡Fuerte el aplauso para este gobernador que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para este gobernador que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para este gobernador que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para este gobernador que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para este gobernador que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para este gobernador que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para este gobernador que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para este gobernador que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para este gobernador! ¡Fuerte el aplauso para este gobernador que se escuche! ¡Fuerte el aplauso para este gobernador que se escuche!